Despejemos todo lo que hay que despejar. Recuperemos la confiabilidad de la ciudadanía. Porque hoy día nosotros se están ventilando y han ido aumentando con su número de casos y situaciones anómalas en tribunales de justicia. Entonces, a mí no me parece pertinente o no me parece la oportunidad antes que no se clarifique definitivamente cuál va a ser el rumbo que se va a tomar en torno a todas estas situaciones irregulares que se han descubierto, que se han encontrado, otras que están en carpeta, otras que están en estudio, otras que podrían estar llegando. Por lo tanto, por eso yo sería mucho más prudente y vería, en primer lugar, qué es lo que va a acontecer de aquí en el futuro. Primero, aprobemos las leyes que sean necesarias de aprobar para dar transparencia a lo que es el efecto que hoy día existe entre la relación de la política con el dinero. Primero que nada, zanjar eso y zanjar también, por supuesto, las situaciones irregulares que se han detectado, que se han descubierto y que hoy día se están ventilando a los tribunales de justicia. ¿Cómo yo al día de mañana voy a estar pidiendo exigir el voto obligatorio si todavía no sé qué pasa con este parlamentario y con este otro parlamentario que estuvo involucrado en situaciones irregulares? Yo, en lo personal, creo que no es la oportunidad, no es el momento. Primero, hay que, como vuelvo a repetir, recuperar la confiabilidad de las chilenas y chilenos hacia la política, que creo que falta bastante camino por recorrer todavía en escenario. Gracias.